Fernando Cornejo Jiménez, último día de fiesta, antes del día del cerro, viene el centro buscando el área arriba, va a salir también de cabeza, anticipaba a todos, primero aparecía Chacón con la 9, no le pudo dar con comodidad, la pelota se pierde en el fondo, buena ejecución del Mati Contreras buscando entre punto penal y área chica donde le duele al portero, se va por el fondo, minuto 8 de partido, 0 por 0, Alameda y Huacarwe que ya juega rápido, aquí aparece Héctor Tapia abriendo los brazos, indicando quién se muestra, quién se exhibe, ahí aparece jugando Rojas, recibe de espalda, tiene la marca, la presión del jugador número 13 del conjunto de Huacarwe, era Gamboa que presionaba, va saliendo ahora por la derecha, Bastián Contreras, largo el lanzamiento, arriba buscar a Cururo, este es nuestro Contreras, buena pelota filtrada y puede caer el primero, puede caer el primero, puede caer el primero, gol, gol Golea Juventud Alameda, apareció en escena, primera pelota que toca, Quintero se mete en el área como un atacante incisivo letal, buena asistencia de Contreras, Cururos que aguanta el balón, ve pasar a su compañero, le juega un pase con el triángulo, se saca el portero, el buen Quinteros y define Sutil con el arco desguarnecido abriendo la cuenta, la apertura cae temprano en el marcador, Alameda 1, Guacargo es 0, donde está la hinchada de Aguento Alameda que ya empieza a ponerse de pie para celebrar un nuevo título a su vitrina, para celebrar una nueva copa a sus laureles, lanzamiento largo del Mati Contreras, más alto que largo, le va bajando muy bien, adormece el balón, Franco Soto que pese a caer, ha sido uno de los mejores del conjunto de Guacargo y el más saludado en el chat acá de Estamos al Aire Deportes, viene el cabezazo para el goleador, se viene Quinteros y a correr por la banda, izquierda con todo Alameda, aguanta como puede, va al piso el atacante, no puede, cae el jugador de Alameda, nada, dice el árbitro, le dice que se pare, nadie le cree acá, todos aplaudan, todos reclaman, cuidado que trata de jugar rápido Guacargo, es la última, estamos con el tiempo cumplido, 26 minutos con 35, con 37 y viene el jugador de Alameda, me parece que está sentenciado esto, aguanta solamente, deja que corra los segundos, está sin reacción en el conjunto del J con U, que tuvo una oportunidad de empatarlo mediante un tiro libre y nada más que eso, cuidado que puede venir el segundo, está dentro del área, está Roja Manuel Rojas y la copa, Manuel Rojas y el título, el mejor, uno de los mejores de la cancha, aparece el volante central, llegando en ofensiva como un atacante más, define de primera y pone la rubrica, se van al piso los hombres de Guacargo y en los descuentos pone el 2 a 0 definitivo, pone la lápida para el J con U y la celebración que ya comienza el día del cerro, ya empezó antes y ya no es el 20, ahora es el 19, porque lo gana Alameda, lo gana el Juventud Alameda por dos goles a cero. Y un gol bastante merecido, lo buscó Juventud Alameda, aprovechó los espacios que le dejó Guacargo y terminó el partido, Juventud Alameda campeón de la segunda serie Ignacio. Alameda campeón entonces, ganó, marcó la diferencia, aprovechó su experiencia, las fuerzas de sus jugadores, sobre la juventud, la poca capacidad quizás mental de algunos jugadores que se vieron superados por la presión y lo gana nomás el Juventud Alameda, justo campeón de segunda serie, se queda con el resultado final, ganó Alameda entonces, Juventud Alameda por dos goles a cero, anotó Quinteros y anotó Manuel Rojas y van a celebrar ahora con la hinchada del fondo, nosotros lo dejamos en compañía de la entrega de la copa y ya volvemos con la final de la serie, señores. ¡Gracias!